Música Y bueno, llegamos hoy muy temprano a eso de las 7 y media de la mañana Paseamos, fuimos un poco por el centro, fuimos al museo también Fuimos al río, nos metimos al río dulce Así que nada, fue un día bastante agitado Porque yo había venido al norte de chico con mi familia Pero no me acuerdo mucho Así que ahora estoy conociendo todo de nuevo Así que nada, y re agradecido a nosotros también Con ustedes y nada, con el observatorio que también nos trató súper bien Sí, la verdad que Nachito había venido, pero nosotras tres nunca Y nada, realmente es muy lindo, la gente te trata muy bien En todos lados, o sea, fue a comprar y te tratan súper bien Y es como, no sé, a mí me flasha un poco el contraste entre la ciudad Ahora estamos justo en Capital, lo hace un tiempo Y el contraste entre, no sé, vas a comprar algo en la ciudad Y es como, pa, 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 y acá es tipo todo tranquilo Y todo agradable, no sé, qué tendrá que ver Pero es como muy loco y lindo Eso como, me llama la atención Y nada, es una ciudad muy linda Y el río estuvo buenísimo Nos salvó Yo sinceramente, perdón, nunca, tipo, imaginé nada Ni conozco, o sea, solamente conozco a Majo Y de Monja Buenaví Que es, nada, ya hace unos años que se acercó a nosotros Y bueno, yo la pude conocer Y conozco a ella nomás, perdón, tipo Pero nada, como Fue la primera vez que vinimos y nada También con mucha ganas de conocer Sí, nos llevamos cosas, nos llevamos cosas lindas También, bueno, hoy que fuimos al museo Y pudimos como conocer bastantes cosas Como, bueno, a mí también me llamó mucho la atención Lo que se hace acá el 1 y 2 de noviembre Que le prenden velas a los muertos Eso me explayó muchísimo La verdad que no sabía que eso pasaba Y nada, creo que nos llevamos cosas Y nos vamos a llevar cosas con más ganas de volver Para ver ese tipo de cosas Y la verdad que sí, estamos muy a pleno Tocando un montón Hace bastante, ya este año Fuimos a Rosario, Córdoba Bueno, fuimos a Chile por primera vez Uruguay también Así que, Mendoza Nada, como estamos dándolo todo Y con muchas ganas de tocar, viste Como que no pesan las horas de viaje Eso porque las ganas como que lo superan todo Entonces como que se nos hace bastante natural también Tocar, viste Y nada, hoy recién No nos conocía mucha gente Pero, nada, viste Como estuvo re lindo Y si vos disfrutás Es lo mejor, viste Como que vos lo disfrutás Y la gente lo disfruta Es como un feedback ahí de energía Sí, también poder Como gracias a nuestras canciones Y nuestra música Poder venir a conocer una parte de nuestro país Que tal vez no íbamos a venir capaz O no nos hubiéramos imaginado venir Y que de repente llega una invitación Y poder venir a conocerlo Y no solo venir a conocer Sino que traer algo Está buenísimo Y nada, es re especial También para nosotros Porque estamos llegando a un lugar Que capaz que no hubiéramos llegado solitos Claro, viste Te lo regala la música Sí La música, y nada, viste Tocar con tus amigos Nosotros disfrutamos de ver Y de tocar en vivo Las redes es una herramienta Que nosotros utilizamos Porque está buenísimo También conoces un montón de gente Pero lo que a nosotros realmente nos apasiona Nos gusta es tocar en vivo Y ver bandas también Y ver bandas en vivo Nosotros venimos de ver O sea, creo que estamos como también Muy pasados de estímulos Porque, no sé Ayer vimos una banda que nos encanta Que es Slow Dive Y venimos de un festival De ver bandas De Cure también Claro, de ver bandas increíbles También venimos dos meses en Buenos Aires De todos los días ir a ver bandas Que es lo que nos gusta Y también cuando estamos en nuestra ciudad Hacemos eso Desde chicos Siempre vamos a ver bandas Como que es algo que lo tenemos muy incorporado Nada, si bien también Hay también, qué sé yo Estudio Y como Dedicación de otro lado Es un poco también el vivo Y el ver bandas Lo que te contagia también un poco Te enseña también Nada, nosotros Bueno, nuestra ciudad También siempre como arrancamos de De eso De tocar para 20 personas Y de repente Bueno, ahora tenemos en nuestra ciudad 400 personas que nos vienen a ver Y también pasó lo mismo Cuando empezamos a ir a Buenos Aires 20 personas Y ahora de repente son un montón más Y siempre pasa eso Viste Vas yendo a lugares nuevos Y te volvés a encontrar con eso Con poca gente viéndote Y como tener que plantarte ahí Defender lo tuyo Y nada Y también te llevas como No sé No sé Recién salimos un toque afuera Y tipo Mucho cariño Viste A la gente le gusta Como que eso Creo que Lo que más nos llevamos Creo que son personas Me parece De todos los lados Donde fuimos Gente que Que nada Que también está Haciendo que esto suceda Y no sé Yo creo que Nos vemos en la misma Tocando Y donde nos inviten Vamos a ir No tenemos ningún problema Tocamos donde sea En Seattle En Mar del Plata En Pinamar En todos lados En Santiago del Estero Mañana vamos a Tucumán Pasado a Salta Así que Yo creo que en un futuro No imaginamos la misma Tocando Y haciendo música nueva también Porque ahora estamos Preparando otro disco Estamos laburando en el disco Así que Un saludo para... Muchas gracias Gracias Tocando 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 Bueno una banda Me hacía burla Tribus Rock Me decían Y yo no podía decir Shrrrrok Pero bueno No no es que Es muy gracioso Viste Hoy estamos en el río Y mi amiga me dice Tengo pollo Viste Y yo tengo Pollo No porro Ah de una Viste Es muy divertido Es muy divertido Y yo tengo ¡Vamos a Tocando! ¡Vamos a Tocando! ¡Vamos a Tocando!